¡Aplausos! 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 Sonó el clarín y el toro ya está en la arena y al ruedo se ha tirado el maletilla que empieza a temer y lanzará y al ruido se ha tirado el maletilla 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 ¿Por qué, señor presidente? ¿Por qué? ¿Por qué sacó usted el pañuelo? La sangre mía que valiente sembró, sembró la vela del suelo y escambie de vento, sembró la vela del suelo La novia no vuelve a sufrir La madre y la novia y el cuchillo le duelo ¿Por qué, señor presidente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con dónde? ¡No, presidente! El pañuelo